Llenas, vulgares e infames, carentes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su plenitud. Yo sé que no tienen cerebro, tiene más un infame animal, más tienen que hacer un esfuerzo, me escuchan o pueden irles mal, se ven sus miradas ausentas, no pueden en nada pensar, más hablamos aquí de linajes, inconscientes no deben estar. Lo que viene será en nuestra vida, la esperanza de hacer lo mejor, una nueva era se encuentra muy cerca, ¿y qué pintamos nosotros? Escucha como nosotros, ya sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego, y lo mío yo logré tener listos yo. ¡Sí, estamos listos, bien listos! ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No, tonto, vamos a matar a quien se muere. Buena idea, ¿quién necesita rey? Nadie, nadie, la, 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 la. Tonto, sí habrá un rey. ¿Pero dijiste que...? Yo seré el rey. Apóyenme, y nunca más sufrirán hambre. Sí, arriba, y que vive el rey, que vive el rey, que vive el rey, que vive el rey. Y mis socios seremos, no olviden, de un rey a quien va a adorar. Ya es hora que yo les obligue a ciertas acciones tamar. Tendrán una gran recompensa, aunque más voy yo a recibir. Sin mí no tendrán ni una pizca, es algo que debo decir. ¡Listos ya para el golpe del siglo! ¡Listos ya para un arco especial! Planeándolo todo, con mucho cuidado, hablado me hacían, y no me querían. Seré respetado, amado, alabado, por el gran formento que soy. Y mis sueños al fin llegarán. ¡Listos ya! Nuestros sueños queremos llegar. ¡Listos ya!